Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo Android Apps. Ya sabéis, esa sección en la cual os traemos las mejores aplicaciones que vamos encontrando por Google Play cada semana. Así que, si queréis conocer todas las aplicaciones del día de hoy, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaos aquí, en Android Tube. Bueno chicos, pues la primera aplicación que os traigo hoy se llama Dribis y la podréis encontrar en Google Play de forma gratuita y nos servirá para obtener recompensas por conducir bien. La interfaz de esta aplicación es semi-compleja, semi-fácil. Aquí podéis ver que tenéis un apartado de inicio en el cual nos mostrará cualquier trayecto que vaya haciendo un amigo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un amigo registrado en esta aplicación y va mostrando los trayectos que él ha hecho y la seguridad con la cual los ha realizado. Si vamos bajando un poquito más hacia abajo, nos irá mostrando los distintos canjes que podemos hacer. Por ejemplo, yo he llegado a canjear que sí para obtener gasolina, 5 euros de gasolina en distintas gasolineras o, por ejemplo, 5 euros de descuento en Amazon. Y luego por aquí abajo tenemos los trayectos, que este es el punto más importante de esta aplicación. Aquí se nos mostrarán los distintos trayectos que vamos haciendo a lo largo de la conducción. Aquí podéis ver que hoy yo he hecho tres trayectos. Luego también podéis ver por aquí que tengo distintos puntitos negros y esos son fallos que he cometido a la hora de conducir. Aquí podéis estar viendo que aquí se supone que he cedido el límite de velocidad y aquí he cogido el móvil mientras conducía, pero realmente no es así ya que esto iba de copiloto. Pero bueno, podéis aprovecharos también para obtener puntos de copiloto. Y aquí, en el último punto, que es el más visual, podemos decir, nos dice esta semana cuántos trayectos hemos hecho. Que yo he hecho dos trayectos de 26 kilómetros y la, podemos decir, optimización de la conducción. Que si hemos respetado la velocidad, que si no hemos mirado el móvil, la ecoconducción y demás aspectos que la verdad es que están bastante chulos. Seguimos con la siguiente aplicación y se trata de una app de productividad que nos permitirá deslizar desde uno de los laterales de nuestro teléfono y acceder a las aplicaciones de una forma muchísimo más fácil. Se trata de la aplicación de Circle Sidebar y es esta que tenéis por aquí. Como podéis ver, aquí tenemos una ruleta, podemos decir, de todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono y nos permite, como ya os he mencionado, entrar en ellas de una forma muchísimo más rápida. Vamos a entrar directamente a los ajustes de Circle Sidebar y aquí, como podéis ver, podemos ir haciendo distintos ajustes de esta aplicación que nos permitirán, vamos a entrar en los ajustes, si queremos que esté activa también cuando la pantalla esté bloqueada y demás ajustes visuales. También podremos crear listas negras de aplicaciones para que no aparezcan con Circle Sidebar y muchísimas más cosas, como también, por ejemplo, activar o desactivar el Wi-Fi, el Bluetooth, la rotación de pantalla, todo lo que tengamos en los ajustes rápidos de las notificaciones. La verdad, a mí me encanta esta aplicación porque me ayuda a ser muchísimo más productivo y ya sabéis que esto es lo que más me gusta. Y ahora seguimos con Wall-E, una aplicación de Wallpapers que ya sabéis que a mí me encantan. Como podéis ver, como otras aplicaciones, tiene el apartado de Home y el apartado de Categorías. Aquí en Categorías podremos encontrar las distintas, valga la redundancia, categorías que tiene esta aplicación, que tiene construcciones, comida, naturaleza, objetos, personas y algunas secciones más que la verdad es que os aventuro a que vosotros mismos la investiguéis. Pero a mí el apartado que más me gusta es el de Home, ya que nos va mostrando fondos de pantalla al azar que la verdad es que son súper, súper chulos. Si queréis utilizar cualquiera de estos fondos, vamos a bajar un poquito hacia abajo, vamos a utilizar, no sé, este del gatito que la verdad es que es bastante mono, le tendremos que dar aquí para descargar el Wallpaper. Ahora nos preguntará si queremos establecerlo como el Wallpaper, le daremos a que sí y tendremos que configurarlo pues con la aplicación que queramos para que sea fondo de pantalla. Vamos a cuadrarlo ahí, le daremos a aplicar y tan sencillo como esto, ya tendremos estos fondos aplicados en nuestro teléfono. Y además algo bastante bueno de Wall-E es que nos guarda en descargados todos aquellos fondos de pantalla que nos descarguemos y será muchísimo más fácil pues si un amigo ve un fondo de pantalla nuestro que le gusta bastante, el poder pasárselo de una forma pues ya os digo, bastante fácil. Y bueno chicos, vamos ahora con la última aplicación de este top y va dirigida a todos aquellos que tengáis botones físicos en el botón de inicio de vuestro teléfono. Y se trata de Assistive Touch, una aplicación pues que imita la función de los móviles de Apple que es este botoncito virtual que tenemos por aquí que nos permitirá pues hacer distintas funciones además de si se nos rompe ya os digo el botón de inicio de nuestro teléfono pues poder seguir utilizando sin este botón. Como podéis ver tiene diferentes ajustes, podremos guardar aplicaciones como favoritos simplemente pues estableciendo aquí vamos a guardar la aplicación de reloj, Duo y por ejemplo teléfono. Ahora sencillamente con pulsar cualquiera de estas aplicaciones pues accederemos a ellas de forma pues súper rápida. Además tiene otras funciones como puede ser la limpieza de la memoria RAM, acceder a los ajustes de esta aplicación, pulsar el botón Home obviamente como ya os he indicado antes o bloquear la pantalla. Y dándole a la opción de ajustes pues tendremos acceso a todas las funciones de Wi-Fi, Bluetooth, pantalla, o sea la autorotación de pantalla, la localización y demás que serán pues de bastante utilidad. Y bueno chicos, estas son todas las aplicaciones de Landro Apps de esta semana. Bueno, esperamos que os haya gustado, dejadnos vuestra opinión en los comentarios del vídeo y además si tenéis cualquier recomendación pues también podéis dejarlos por ahí. Nosotros nos veremos en la próxima, ¡chao!